¿Qué ha dicho? Veamos a ver. Ya tu tomate, todo lo que me he dicho que yo te manejo. Ábreme la boca. Abaja la cabeza un poquito. Día. Ya. Trata de vomitar. 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 Tú no trajes. Tú trates de un top para afuera. Dale que ahí viene. Dale que ahí viene. Agacha el bollí cuando acaba el suprinico. Agacha el bollí cuando acaba el suprinico. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Ay, Dios. Parecido a pinga. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay. 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 No, no, eso no manda Mi vida Ya 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 No hay un paño ahí, mami No vayan a meter la cabeza Tiren todas las fotografías Ya no me dan la cabeza Ya que la gente se Te sientes con fatiga, no Un poco